Un cordial saludo para todos los congresistas ENES. Presento a ustedes a Marte, el techo de cristal observado detrás de la economía femenina. A Marte nace de la pregunta por qué las mujeres en nuestro entorno social, empresarial y político tienen tan poca participación en los más altos niveles de decisiones. ¿Dónde están las barreras? ¿Conviene romperlas? Esta investigación de orden exploratorio, de escritorio, de búsqueda, de información, datos, busca fundamentalmente generar una reflexión desde elementos históricos, culturales, comunicativos, de evolución, de la crisis de la modernidad y la postmodernidad. Es un enfoque técnico focalizado en dimensiones reales, desde las cuales, como en las ciencias sociales, se puedan dar explicaciones a los comportamientos en nuestros distintos continentes y estructuras sociales del rol femenino asociado con la dirección de empresas. Además, a Marte tiene una denominación de valor fundamentada en la persona. Busca, por supuesto, explicar de una manera clara el por qué la participación femenina tiene obligatoria un desafío tan grande como el que estamos viviendo y experimentando. Voy a compartir con ustedes. Procedemos. Este es el recorrido de los conceptos desde los cuales quiero plantearles la propuesta de a Marte. Diferenciar unos conceptos, focalizarlos en el techo y cristal, dar un barco, algunas cifras de dimensionamiento y, particularmente, entrar a comprender lo que significa esta visión de futuro desde la persona y desde el ejercicio de liderazgo. Los conceptos fundamentales desde los cuales se construye la reflexión del techo y cristal vienen de tres enfoques muy importantes. Desde el género, entendido como la comprensión de desigualdad social dada por la diferencia sexual, proceso que se reconoce incluso antes de la misma modernidad, pero asociado y tomado simbólicamente para entender y explicar la diferencia actual de la realidad de la mujer en su entorno. Un segundo concepto, el feminismo, considerado una de las más espectaculares innovaciones sociales del siglo XX como un movimiento político abierto en las puertas de incalculable valor en la vinculación activa de la mujer a la ciencia, al conocimiento, a un estilo de vida diferente a la primera parte del siglo XX. Y finalmente, hacia el año 87 de este siglo XX, se introduce el concepto de techo de cristal que busca básicamente reconocer que hay un límite en el acceso a las mujeres al más alto nivel de dirección de las organizaciones. Este techo de cristal tiene una línea de tiempo desde la cual podemos observar La práctica de la vinculación mujer al mundo productivo tuvo una relación y un origen desde la producción industrial, donde la sociedad del trabajo, guiada por un sistema patriarcal, generó necesariamente un vínculo de la mujer en el trabajo desde la operación, la tarea, la fábrica. Así se conservó durante muchas décadas, cuando en los años 70 se identifican los primeros brotes feministas y posteriormente, hacia los 80 hasta prácticamente hoy, se encuentra una serie de fenómenos como la vinculación del tema de género a los estudios académicos, la introducción de la investigación relacionada en el año 86 de Morrison, Belser & White sobre lo que significa el techo de cristal en la dirección de negocios. Y en distintos escenarios, como la Conferencia Mundial de la Mujer, como la resolución de la ONU sobre el reconocimiento de la mujer como sujeto político, como los ejercicios y la formulación de leyes para garantizar que haya una igualdad salarial entre los ingresos de hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo. Igualmente, el significado que tienen las mujeres en los procesos de paz en distintos continentes y latitudes, la creación de subcomisiones, la creación, por ejemplo, en Colombia en el año 2015 del Ministerio de la Mujer y de Equidad, de Género, etcétera, etcétera. La mujer vinculada activamente a través de un conjunto de hitos que permiten observar la creación de un elemento estudiado por expertos conocido como las barreras invisibles. Barreras invisibles entendidas como las que provienen desde lo individual, es decir, expectativas, motivaciones, personalidad, lo que la persona construye desde su red social, familiar, de estudio y conocimiento. Un segundo nivel asociado con historia, ideología, políticas que culturalmente genera la producción de estereotipos y modelos de conducta que se adoptan en todas las estructuras y, por supuesto, por nuestro objeto de estudio, por llamar alguna moneda, el orden lo femenino. Pasamos después a estructuras institucionales o organizacionales en las cuales alrededor de la mujer se crean expectativas, motivaciones y la búsqueda de un nivel de eficacia y de competitividad que le permitan desde el conocimiento poder proyectarse. Barreras invisibles que al no cumplirse generan la discriminación en la participación del liderazgo. ¿Quiénes han estudiado la construcción de estas barreras? Tres enfoques teóricos desde la congruencia, desde la discriminación y desde la modernidad dentro de un contexto de cambio de la sociedad. La teoría de la congruencia, por supuesto, plantea la desconfianza que existe alrededor de las capacidades y competencias de lo femenino para poder desempeñar cargos de alta dirección. Esto se construye desde prejuicios dados los estereotipos de liderazgo aceptados como el modelo del autoritarismo. Una segunda teoría, la de la discriminación, en el año 71 plantea básicamente la caracterización de grupos poblacionales que generan una discriminación como tal con consecuencias en el salario y en el rol. Imagínense en ustedes una mujer de origen afro, con un nivel de escolaridad bajo, adicionalmente en un contexto latino. ¿Oportunidades? La teoría de la discriminación entonces se fundamenta precisamente en este nivel de intolerancias. Contexto importante, la modernidad. Los estudiosos de la modernidad muestran cómo algunos de sus rasgos tienen que ver con este asunto. La división sexual del trabajo, la diferencia de la esfera pública y privada y el desarrollo de las grandes ciudades, nuevas naciones, que implican, por supuesto, nuevos roles de los sujetos, entendiéndose sujetos como el genérico del ser humano. Encontramos también otro evento importante en la construcción de estas barreras, los cambios en la sociedad. Una transición demográfica en la que hay menos hijos por hogar que implica una participación mayor de la mujer en el mundo productivo. Ciudades más grandes de muchos millones y cientos de habitantes es que implican acceder a la salud, acceder al trabajo, acceder a modos de producir independientemente de si se es un hombre o una mujer. Igualmente, en estos cambios de la sociedad, el empoderamiento femenino de la familia, del sí mismo, de su proyecto económico, empieza a generar una serie de cambios importantes en la estructura familiar. Esa incorporación activa de la mujer en el mundo calificado del trabajo y derivado de su acceso a los más altos niveles de formación. Para las empresas, entonces, este concepto del pecho de cristal está asociado con los criterios que he presentado anteriormente. Discriminación, la asignación clásica de roles de género, qué es lo que se entiende como lo que puede hacer o no una mujer, cuáles son los procesos y los desafíos que derivados de la ruptura del techo de cristal se generan como valor a las organizaciones. En este orden de ideas, estas estructuras directivas hoy en día plantean una revisión, un enfoque distinto que nos lleva a un tercer argumento de este ejercicio que tiene que ver con la realidad. Observemos rápidamente algunos datos que tienen que ver con esto. El desarrollo de los índices de género. Estos índices muestran cómo hay demostrado una diferencia entre las posibilidades de crecimiento, desarrollo, acceso, fortalecimiento económico de las mujeres en los distintos continentes. Un segundo elemento que pueden ustedes observar es cómo la desigualdad sigue siendo parte de las estructuras de los distintos países del mundo. Es una cuestión innegable. Algunos mejores que otros, pero está allí. Un siguiente punto es que mientras la realidad muestra que el 3% de las organizaciones más importantes del mundo son dirigidas por mujeres, los distintos países, México en América Latina y otros que ustedes observan, presentan una percepción equívoca sobre esta presencia y participación. Igualmente, las mujeres más ricas del mundo son pocas de algunos negocios que conocemos y que pueden ustedes ver. Están en otros lugares, en otros países distintos a los de Iberoamérica. Asimismo, quienes han creado riqueza lo han hecho desde otras economías y otras condiciones que no se participan en nuestras geografías. Uno de los elementos de observación en la brecha serraria, la diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer, donde observamos que la media mundial lleva un 20% o largo de diferencia entre los dos géneros. Igualmente, está el fenómeno del número de tiempo en la que las mujeres trabajan más que los hombros. Y atención, trabajan más, pero no necesariamente remunerados. Ahora, hablemos de emprendimiento. Factor fundamental para lograr un cambio estructural en la participación de estas estructuras. Es una ruta interesantísima de ver y observar cómo los países con esta problemática más desarrollada son también los que tienen una mayor participación de la mujer en emprendimiento. Y desde el punto de vista legal, los países de primer mundo, secta-entrionales, empiezan a presentar Bélgica, Francia, Grecia, España misma, los más altos puntajes para trabajar protegidos por la ley de la igualdad en esos territorios. Lo que no sucede en la mayoría de las poblaciones que estamos observando en América Latina, donde ni siquiera estos asuntos se forman o se identifican. Veamos otros datos. El porcentaje de mujeres asalarianas, lo cual es importante de ver esa participación dentro de las estructuras económicas y haciendo que veamos algunas cifras generales de Colombia sobre este problema. Un 18% de mujeres en juntas, cuando esperaríamos que mínimo fuese un 30. Cargos de presidencia, un 7%. Y observan ustedes otros datos que muestran cómo hay un enfoque que hace la resolución del problema, pero aún no. Ese no implica que nos preguntemos por qué. Punto fundamental del liderazgo. El concepto de liderazgo es el que se entiende como un punto de ruptura del fenómeno del techo de cristal. Un liderazgo que hay que entenderlo desde las voces que discuten qué es y si hay diferencia entre lo femenino y lo masculino en el momento de usar el poder desde un liderazgo formal reconocido. Tres tendencias, observen ustedes. Aquellas en las que se dice que hay unos elementos diferenciadores de orientación, los hombres hacia las metas, las mujeres hacia las relaciones, el colegaje, la capacidad de ponderar y ir hacia el consenso. Hay un grupo de pensadores e investigadores que hablan de que hay algo distinto entre ellos y últimamente se ha venido profundizando en que las diferencias no se dan. El liderazgo se entrena, se desarrolla y la visión autocrática y transformación y de orientación a la tarea es igual en la estructura de ejecución tanto de hombres como de mujeres. Lo que sí se reconoce en todas las investigaciones es que hay, sin duda alguna, unas asociaciones positivas con el rol de la mujer. Su capacidad diligente, su sentido de cooperación, sus virtudes en el diálogo, en la transparencia, obligan a reconocer que organizaciones dirigidas o con mujeres en sus juntas directivas presentan mayores indicadores de rentabilidad, de inclusión en la estructura laboral, de competitividad y de discusiones mucho más ricas y aportantes a los desafíos empresariales. Más mujeres es una reflexión hecha desde la teoría de la agencia, desde la teoría de los stakeholders, de la institucional y de la teoría de los recursos y las capacidades en los cuales el entorno, la dirección, el sistema social y las reglas organizacionales reconocen que la participación de la mujer es fundamental para el progreso y crecimiento organizacional. En ese orden de ideas, este esquema presenta una base importante para evaluar cómo los distintos hábitos deben migrar hacia los niveles que observan ustedes en naranja. Más desarrollo de la persona, una mejor comprensión de la lógica de la vida y por tanto esa vinculación de la mujer en posiciones directivas llevaría a la cadena, la construcción de un ámbito colaborativo orientado al bienestar global. El concepto de crisis de los cuidados es esencialmente el gap que se va a dar entre quién cuida a quién, quién cuida a los hijos, a los mayores, quién cuida a las empresas, quién cuida a las organizaciones, los grupos de trabajos, etcétera. A eso se refiere la importancia de hacer una equidad en este modelo de liderazgo que estoy planteando. Brevemente, introduzco el enfoque de la fundamentación del asunto. Tú, ella, la esencia. Las discusiones alrededor de este asunto involucran una posición personal ante la vida que responda a tres preguntas sustanciales topadas de la voz de Vichy Laquiana. ¿Qué experiencias que puedo ofrecer como ser humano y cómo puedo contribuir? Esta reflexión es alrededor de lo instantáneo, la aquí y el ahora, el despertar y la búsqueda de propósito se consideran fundamentales en el trabajo de la persona para dar desde la posición de liderazgo, de dirección, un salto cualitativo en las anteriores variables que he presentado. Y visión de futuro. Este concepto de visión de futuro que acompaña las nuevas generaciones muestra claramente cómo el conjunto de variables de alternativas están rodeadas alrededor del equilibrio de la vida familiar en cuanto a roles, programas, redes de apoyo. A nivel social, alternativas relacionadas con lo político, la orientación, el enfoque, los proyectos de vida factibles a nivel personal e íntimo, el yo, la intimidad, el marco ético de los individuos, las organizaciones, por supuesto y obligatoriamente, el proyecto profesional que se reconozca, que se comunique, que genere un tejido laboral adecuado. Este es el mensaje que he querido compartir, donde básicamente el enfoque busca crear la discusión apoyada con la investigación que se ha desarrollado desde distintas latitudes en esta primera y rápida aproximación. Muchísimas gracias y espero que sigan estando muy bien en su reunión.